De respecto, digamos, continuando con esto de las obras y cuando uno se pone a estudiar una obra desde cero, uno de los aspectos, digamos, que me parecen destacables respecto de lo que vos nos aportás a nosotros como alumnos, a nivel personal, lo digo como alumno, es la posibilidad, digamos, de que uno empiece a trabajar el concepto de tener una actitud proactiva frente a la obra. O sea, o es un papel, o es un iPad, o lo que fuere, o una tablet, lo que fuere. Cambiar ese concepto de lo estático a lo dinámico, pero no solamente desde la lectura o desde la proyección del sonido una vez que el intérprete procesó la obra. No estamos hablando de un proceso lineal de asimilación de la obra. Estamos hablando de una asimilación de la obra donde el alumno, eventual intérprete final de la obra también, empieza a descubrir a esa obra y empieza a ser parte de esa obra, empieza a encarnar a la obra. Pero no solamente desde lo técnico o desde, digamos, desde la composición de la obra en sí, sino desde el rol proactivo, o sea, a cuestionarse, a preguntarse, a analizar la estructura de la obra, y no solamente con una actitud clásica academicista, sino siendo disruptivo. Bueno, el porqué de esto, el porqué de lo otro, dónde está este motivo de dificultad técnica, por qué se te presenta, bajo qué punto de vista, qué es lo que tenés que superar. Entonces, uno cada vez que se sienta a ver esa obra, repiensa de nuevo esa actitud proactiva, entonces después termina siendo todo un ser vivo. O sea, no estamos hablando de una proyección de sonido de un papel escrito. ¿Sí? Es cierto.